Todos se rieron de él cuando se casó con ella, pero dos años después terminaron arrepintiéndose. La historia comienza cuando Sam conoció a Amelia y rápidamente quedó completamente enamorado de ella. Pero cuando se le contó a sus amigos todos se rieron. Él sabía que la amaba y que le iba a proponer matrimonio, ya que era la mujer perfecta para él. Amelia siempre fue intimidada por su peso, pero a él no le importaba e incluso le gustaba presumirla en público. Siempre que salían habían muchas miradas incómodas. Dos años después Amelia tenía un secreto que él nunca había sabido. Y el secreto realmente te sorprenderá. Él poco a poco comenzó a ver que todo estaba muy extraño. Aunque la pareja era muy feliz, Amelia seguía ocultando ese secreto. Un día Sam no pudo aguantar más y le preguntó qué es lo que estaba pasando. Ella avergonzada le dijo, te he estado engañando. Él se enojó demasiado y se sintió traicionado. Nunca se había imaginado que ella lo traicionaría de esta forma.